Ciudad de México Ciudad de México, abreviado como CDMX y anteriormente denominado Distrito Federal o DGF, es una de las 32 entidades federativas de México, así como la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados y se divide administrativamente en 16 demarcaciones. Su población ya supera los 9 millones de habitantes, sin embargo, cuando se considera también la zona metropolitana del Valle de México, suma entonces una población total de 21.804.515 millones de habitantes, lo que la coloca en el noveno puesto de las aglomeraciones urbanas más grandes y más pobladas del mundo, y con ello la más grande del continente americano y del mundo hispanohablante. Es el núcleo urbano más grande de la República Mexicana y también su principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones, de entretenimiento y de moda. Catalogada como Ciudad Global, es uno de los centros financieros y culturales más importantes del mundo, con una de las economías más dinámicas a nivel internacional y es la número 15 a nivel mundial. Por el tamaño de su PIB, Producto Interno Bruto, sea cual sea el pretexto, tienes que visitarla al menos una vez en la vida. ¿Qué tan caro es la Ciudad de México? No sé, dímelo tú. CDMX con hospedaje desde 89 pesos. El video del día de hoy. CDMX con hospedaje desde 89 pesos. Está muy chido, muy padre, pero también hay que tener mucho cuidado, muchas recomendaciones. Mi mochila, como se pueden dar cuenta, bueno, ahorita no les voy a enseñar, pero normalmente tengo los cierres hasta arriba. En mis bolsas, pues, no traigo absolutamente nada. Todo está perfectamente guardado. Hay que tomar siempre las recomendaciones para poder, pues, tener la seguridad. Está tranquilo. Yo les confieso que nunca, nunca, nunca me ha pasado absolutamente nada. Pero sí conozco muchas historias, sobre todo en Eje Central, sobre todo en el metro de la Ciudad de México, cómo la gente se aprieta y así como que se amontonan todos. Pero por eso hay que tener mucho, 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 mucho cuidado cada vez que ustedes viajen o vengan a Ciudad de México. Les voy a dar tips y recomendaciones para que estén seguros, sobre todo, y tengan unas vacaciones o una estancia súper chida aquí en la CDMX, la ciudad capital. Ha caído la noche y lo que necesitas es un lugar para descansar. Hoy te voy a hablar de mi experiencia en el hostal Alameda CDMX, los cuales se definen como la casa de todo mochilero aventurero que viaja a la CDMX. Aunque es una cadena de hoteles en México, cuentan con la versión hostal, lo que es muy económica. Un hostal es dormitorios compartidos. Su precio normal ronda alrededor de los 120 pesos, por espacio. Pero esta ocasión la encontré en 89 pesos, lo que fue sorprendente. Pero que no te engañes su precio. Sus instalaciones son limpias y cómodas. Casa MX Alameda, un hostal para viajeros de corazón, profesión o afición. Está a unos pasos del jardín más antiguo de México, la Alameda Central, con decorados y características únicas. Ofrecen comodidad y servicio que, ¿para qué contártelo? Mejor tienes que vivir la experiencia. Cuentan con habitaciones privadas, dormitorios mixtos y solo para chicas. Algunas cuentan con terrazas privadas. Además, hay cocina y asador que puedes usar como huésped y hasta una sala de entretenimiento. Internet de alta velocidad incluido. ¡Wow! Realmente fue una experiencia fantástica. Y aquí te dejo algunas tomas del hostal Alameda para que lo conozcas en mi experiencia esa noche. ¡Gracias! 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 dos cosas, es suficiente es suficiente para México y la visa es muy buena porque es gratis es gratis es gratis 180 días tengo que ir, entonces puedo volver y no puedo trabajar entonces es bien si hay trabajo tengo que cambiar mi visa pero yo vine solo para vivir $150 por mes ahora mismo donde vivo es frío hay neve, puedes morir si vivas fuera, vas a morir y es muy caro es muy caro entonces yo dije es más caro, la visa yo vivo en Asia pero yo trabajo en Estados Unidos cada año, pero yo vivo en Asia la otra parte del año así que para mí me gusta el clima no me gusta el neve en México tiene el sol y para mi día es tan caro agua $1 ok peinates $1 y luego me voy a ir al parque me sito en el sol es muy tranquilo me cuido a las perlas me cuido a las chicas me cuido a las chicas me cuido a mamá ¿cómo estás? me cuido a la gente me cuido me cuido 4 o 5 horas me cuido 7 o 8 miles me cuido a las chicas pues hola que tal buenos días amigos del canal el día de hoy pues tenemos una aventura épica así que vamos saliendo ya del Hostal Alameda Casa Alameda y nos preparamos para ir a recorrer todo la Ciudad de México lo más que podamos conocer el día de hoy México es rico en gastronomía sus deliciosos platillos te sorprenderán a cada instante en esta ocasión decidí conocer un restaurante nombre Los Tacos ubicados en el centro histórico de la ciudad pero como este hay muchos lugares donde hay una gran cantidad de comida variada yo decidí unos chilaquiles verdes con bistec cuyo precio fue de 45 pesos lo ves si es posible pasear en la CDMX con poco presupuesto para recorrer la ciudad puedes usar el metro cuyo costo de boletos son solo 5 pesos para recorrer la ciudad puedes usar el metro cuyo costo de boletos son solo 5 pesos y así con poco presupuesto ir a diferentes lugares eso sí cuida tus pertenencias por la gran aglomeración de personas aunque a veces está tranquilo tú disfruta el metro tú disfruta el metro y aquí nuestra aventura épica en el canal el día de hoy así que recuerden darle pulgar arriba compartir con todos sus amigos porque vienen nuevos videos voy a extrabar cosas más de aquí de la ciudad de México miradme si les gustaría conocer Chapultepec si les gustaría conocer Xochimilco si les gustaría conocer la isla de las muñecas si les gustaría conocer qué más hay aquí bueno Santa Fe de Santa Fe ya fuimos hay un video en el canal pero también fui a Polanco que no conocía y vamos a estar muy chido documentar porque hay mucho que debe haber de ahí en Polanco y en muchas áreas de aquí de la Ciudad de México vamos a ir también porque no a barrios como Tepito como La Merced como otros barrios los mercados para que ustedes conozcan y tengan todas las recomendaciones también les voy a recomendar algunos hostales algunos hoteles algunos lugares donde comer también les voy a estar dando para que ustedes sigan aquí el canal y cuando vayan a la Ciudad de México tengan una estancia súper placentera súper chidísima así que nos vemos en un próximo video soy tu amigo Claudio Casoqui Rodríguez y nos vemos en un siguiente video recuerdo darle pulgar arriba compartir con tus amigos darle like y nos vemos hasta la próxima